Una estrella más, brilla ya en lo alto, ¿por qué te fuiste sin pedirme adiós? Víctimas de un mal, luchaste a la muerte, dejando sus recuerdos en algún lugar. Estrella fugada, te fuiste para no volver, ya donde estés te encontraré. Estrella fugada, te fuiste sin pedirme adiós, pero mis sueños ya te atendé.